de la ciudad de la ciudad de Vámonos con la filigrana política, Daniel Adame Osorio, buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso para ti, para nuestra audiencia, buen martes, y desde luego, el proceso de toda la reforma judicial que está ahora mismo en marcha, a pesar de que ya se ha consolidado en las cámaras del Congreso, ha pasado, digamos, de largo, porque lo que ganó, sin duda, la narrativa, la conversación pública fue justamente uno de, uno concretamente del artículo transitorio número trece, a pesar de que la propia reforma judicial sí prevé muchas fortalezas de cara a la construcción del futuro, y sin embargo, es tan grave esa violación constitucional de alargar el periodo del ministro presidente actual, que justamente ha pasado, digamos, de largo este proceso, porque si observamos, por ejemplo, el cometido de algunos de los rubros que podemos decir sobre esta reforma judicial recién aprobada en el Congreso, falta todavía, desde luego, el punto de vista, y sobre todo, el visto bueno, del propio pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluyen, por ejemplo, la posibilidad de que la carrera judicial pueda potenciarse, también el proceso de la, hacer más robusta a la defensoría pública, desde luego, el combate a la corrupción, el que no haya intromisiones en la propia colaboración que tenga el propio poder judicial consigo mismo, es decir, con sus órganos internos, el funcionamiento en torno del Consejo de la Judicatura Federal, que sea mucho más técnicamente autónomo, y creo que son factores de expresión jurídica, judicial, muy importantes, que han dejado, digamos, su importancia en la parte de los medios, porque reitero, el problema principal es que no se está respetando todo el arreglo constitucional, y lo que es peor, da esa impresión de que estamos viendo que para toda la coalición gobernante no importa el no respetar, o incluso que estorba la Constitución, y en ese mismo proceso, es donde estamos ahora plantados, porque en el punto de vista del proceso legislativo, se ha cumplido ya un ciclo, es decir, cada Cámara del Congreso, la de senadores, en primer término, con ese, digamos, al vaso que vimos, y después validado por la propia Cámara de Diputados, es una expresión que, desde el punto de vista legislativo, ha terminado ese proceso político, que también es legislativo al mismo tiempo, pero ahora veremos la parte final, en donde es muy importante que el propio ministro, en su intervención anterior, no fue preciso, porque hay que recordar que como él tiene la posibilidad de controlar la agenda, él puede decir, digamos, cuándo pone a consideración, es una hipótesis, desde luego, cuándo pone en la mesa de sus compañeros, sus pares, el proceso por el cual se pueda alargar su periodo, o sea, puede decir, dos meses antes de que se cumpla el, digamos, el periodo de extensión, los dos años, digamos, que no están en la constitución, él puede poner tres o dos meses antes de que se termine, pues ahora sí pongámoslo a discusión y a votación, justamente porque controla la agenda del Poder Judicial de la Federación. Ese también es un problema muy importante que veremos cómo se termina de dilucidar, ahora que será muy importante también ver si eso es lo más notable en la agenda del presidente y cómo lo puede hacer, o bien, si va a ser más importante también, el cómo los ministros van a reaccionar, porque ahora que van a existir, como ya lo hay, por cierto, todo el gobierno del presidente López Obrador básicamente está en la esfera del Poder Judicial, es decir, ya por la vía de amparo, ya por la vía de una acción de constitucionalidad, o por una controversia constitucional, prácticamente todos sus proyectos están hoy día en el marco de la discusión del Poder Judicial de la Federación para ver si son refrendados, validados, cada uno de sus programas y proyectos. Eso también es una gran cuestión, por eso también es la naturaleza de haber puesto ese al vaso desde el principio. También me parece que al final lo notable es observar cómo a pesar de todo, el de la violación de la constitución y el todo el procesamiento del ciclo de los dos, de las dos cámaras del Congreso, lo cierto es que los ministros pues no han votado, ellos simplemente fueron, digamos, depositarios, por llamarlo así, de una disposición que está en su esfera y que les afecta de un modo muy importante en torno a la construcción del futuro del país y desde luego la parte más reciente a toda la credibilidad que puedan tener en el corto plazo por lo que hace a este ciclo político. Nos seguimos moviendo en ciclos políticos desde que se inauguraron los sexenios, ese ha sido digamos la medición, la fuente para justamente medir cuál es nuestra importancia social y política como actores, como actores sociales, como actores políticos. La contaminación del proceso electoral sin duda es un factor muy importante por lo cual la alternativa es al final del camino tienen una única alternativa más los propios ministros de la corte o bien optar por rechazar esa extensión en el pleno o bien optar por validar esa violación constitucional. Ellos al final del día tienen la palabra porque lo que importa es qué tipo de régimen vamos a implantar con su punto de vista o una nueva forma de autoritarismo o prolongar la que a pesar de ser imperfecta, disfuncional, es la mejor de todas sin duda nuestra forma de democracia, Teodoro.